¿Qué es la Policía Nacional de la Policía Nacional? y reconocer hoy a nuestra Policía Nacional y especialmente la estación de policía del municipio de Yumbo porque fue galardonada, fue reconocida como la mejor estación de la Policía Metropolitana de Cali teniendo en cuenta esto, ser la mejor de una de las unidades de policía mejores del país es obviamente un motivo de reconocimiento y de alegría y esto se ha dado, ¿por qué? porque ha sido un grupo que ha generado muy buenos resultados en este proceso sin llegar al nivel de excelencia, al nivel óptimo que nosotros quisiéramos de tener seguridad en nuestro municipio sí han llevado a mejorar la percepción de seguridad de nuestra comunidad pero además de eso han disminuido casi en un 44% las muertes violentas de nuestro municipio en nueve meses habían duplicado ya la cantidad de operativos compositivos a favor de la seguridad incautación de armas, de alucinógenos, recuperación de objetos y recursos robados detención de personas buscadas por la ley es decir, la capacidad operativa de nuestra estación de policía fue la mejor y por eso fue reconocida nosotros no podíamos dejar pasar por alto este gran reconocimiento y se lo queríamos exaltar hoy en este acto público y en este detalle que hemos tenido hoy con ellos y ratificar sin duda alguna nuestros agradecimientos permanentes a la función que están haciendo y como mensaje a la comunidad esta es una de las profesiones que más requiere tener convencimiento y tener claro que es el honor porque sin duda alguna las situaciones económicas y de vida que le toca vivir a estos hombres y mujeres de nuestra policía no son los mejores y aún así cumplen un excelente trabajo y arriesgan sus vidas por nosotros por eso los reconocemos y los exaltamos de la manera que se lo merecen y los exaltamos de la manera que se lo merecen